Pues esta es mi primer parada aquí en la ciudad de Santander y estoy en la playa de los peligros, no sé por qué le dicen así, ahorita voy a averiguar un poquito pero vean qué vista tan espectacular Y ahora voy llegando a la zona del centro, dice Casa Constitucional, me imagino que es el ayuntamiento pero encontré una cosa muy curiosa, aquí para que no se roben tu bicicleta, le picas, bueno hay una A le picas, se levanta el destino, guardas tu bicicleta y se vuelve a cerrar ¡Qué modernidad Dios mío! ¡Qué modernidad en este primer mundo! Bueno vean esta bella plaza constitucional aquí en la ciudad de Santander Y caminando por esta misma zona, está la iglesia de Santa Lucía también está dentro del cuadro histórico de las cosas que uno debe visitar Vamos a ver qué hay aquí alrededor, Cardinal Ángel Herrera Oria ¡Wow! ¡Qué grandote está! ¡Qué grandote está esta escultura! Música Música ¡Gracias! El estilo de este convento es como muy extraño porque es como gótico con estos arcos como medio en pico, pero hay cosas talladas en piedra, dicen que datan de 1230 aproximadamente, en ese entonces el arte se veía mucho en las iglesias porque pues todo el pueblo trabajaba y colaboraba con las iglesias, en donde existen obviamente, y pues por afuera es como todo amurallado, liso, creemos que daba frente al mar, que la construcción original era frente al mar porque ahora en frente de esto construyo unos hoteles, es muy bonita. Y bueno, aquí detrás de mí está el Centro Botín, que es un museo y los jardines, así que voy a averiguar de qué se trata y les comparto un poquito. Lo que está espectacular en este Centro Botín es que subes hasta la azotea, hay exposiciones temporales aquí abajo, y ahorita voy a traer que tomar una foto panorámica o algo así porque ves la ciudad, el muelle, se ve precioso. Miren, qué bono. Aquí en la calle uno, es opcional ya el Cobrebocas, de hecho lo quitan en tres días más, pero bueno. Conforme voy caminando y voy encontrando las cosas de este anillo cultural que dicen y que explican y que hay letreros, pues vamos a ir entrando y conociendo. Estoy llegando al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y se ve bastante interesante. Está cerrado, ah no, no está cerrado. Está increíble este museo. O sea, la verdad uno dice, ay, arqueología, ay no, mejor otra cosa, ¿no? Bueno, decimos, ay, qué flojera. Está espectacular. No me imaginé ver lo que vi hoy. No sabía que las cavernas más antiguas están aquí en esta área de Santander, de Cantabria, que aquí se encontraron los restos de los hombres antes de la era glaciar. Datos impactantes. Sinceramente, nunca me imaginé, no sabía, me lo encontré de casualidad y valió toda la pena en el mundo. Así que cuando escuchen arqueología, no digan, eh, bueno, que flojera, ¿no? Es parte de la cultura y nunca sabemos con qué nos podemos encontrar y qué podemos aprender. Y tal vez es algo que no volveremos a vivir, ¿no? Mis capullitos, pues ayer caí muerta, muerta. Y resulta, me estoy asomando por mi ventana, que tengo una vista espectacular, tienen que ver. Miren, el hotel hasta tiene ahí mesitas para desalunar. Miren, lo que nos faltó ver ayer fue el Faro del Cabo Mayor. Al lado también hay una playa que se llama Playa de las Mataleñas y un parque muy bonito con el que acabamos de pasar. Pero aquí nos pudimos detener y se los quiero compartir. Playa de las Mataleñas Pues vamos llegando a la bella ciudad de Bimbao y vamos hacia el Guggenheim. Ahora sí, vamos entrando aquí al Guggenheim de Bimbao. O sea, te metes aquí, que es como un laberinto. Vean, vean, vean estas formas, vean estas piezas. Esto está impresionante. Es una exposición de coches, vean esta carreta, qué belleza. Vean qué espectacular. RR, Rolls Royce. Y en frente del Guggenheim. Es esta callecita con barecitos, música. Bueno, con lugares de tapas. Y hacia allá igual. Y ahora venimos en la carretera rumbo a Burgos. Burgos tiene una catedral preciosa. Y vean la carretera, está llena todavía de viñedos, de unas flores amarillas preciosas. Vean nada más. Sábado de Gloria. Vean la fila que tuvimos que hacer para comprar nuestras entradas. Son 10 euros y puedes visitar, además de la catedral, otras dos iglesias, el Museo del Retablo. Y uno más. Así que lo que vayamos visitando se los iré mostrando. Miren qué hermosa entrada. Miren. 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 Los carijoles y las columnas y los árboles. Ahí arriba hay tallados hasta árboles. Una ciudad. Como pueden ver, el piso también es el original. ¡Qué hermosa catedral! De verdad que bueno que hicimos esta parada que no estaba como prevista en el itinerario del viaje. Está espectacular. Espero que esto que les comparta les sirva de algo. Tengo les ganas de venir algún día. Yo creo que sí, se les gusta este tipo de visitas de catedrales y que es como muy español además. Donde se juntaba la cultura, donde hay mucha historia que contar del año 1000 hacia adelante, 1200, 1500. Es más, aquí usaron parte del oro que trajo Hernán Cortés de su segunda visita a la Nueva España, tío. O sea, se hace el oro de los aztecas. Pero bueno, pase usted a la tienda, como dicen saliendo de cualquier museo. No puede llevarme nada, pero estoy echando un ojito. La salida es por un costado. Ahí está la tienda y no hemos visto esta catedral de frente completamente. Así que vamos caminando, tío. Qué bonito es Burgos. Qué bonita catedral. Sí estoy impactada. Muchísimo arte aquí adentro. Aquí está la hermosa plaza. Bueno, el frente de esta hermosa catedral. Estoy impactada. Está preciosa. Así que ya lo dije ocho veces, pero es que, ¿qué creen? Que está preciosa. Pero vamos a averiguar qué hay por allá. Espero que el castillo esté muy bonito porque son muchos escalones. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Esto es el castillo? Esto era el castillo de Burgos. Deberían de explicarles que son las ruinas de lo que quedó, ¿no? Tal vez uno se ahorraría la vuelta hasta aquí arriba. Más si vienes a pie y subiste toda esa cantidad de escaleras, pero el castillo de Burgos. Sigue siendo un patrimonio de la humanidad. ¿Te imaginas ahora? De la época medieval. Hola, mis capullitos. Ahora sí, paseando en San Sebastián. Es un día precioso. Hoy vamos a ir al casco viejo y a conocer la basílica. A ver qué tal nos toca porque hoy es domingo de resurrección. O a ver si no está cerrado. Ahorita a ver cómo nos va. San Sebastián. Ahora sí, todo esto es el casco viejo. Con los edificios llenos de arcos. Miren, el piso. Está muy nice. Es un edificio viejo. Foral de Guipuzcoa. No sé, debe ser el municipio o algo así. Y esta avenida, este paseíto se llama Pulebar. Así, Pulebar. Vean qué padre. Este lado hay banquitas y flores. Este otro hay lugares con pinchitos para comer, helados, globos. Y ahora voy saliendo del casco viejo. Voy hacia la catedral del Buen Pastor, así se llama. Pero vean, es que aquí a donde volteé está precioso. Vean esto. Está lindo. Está hermoso. Ay, el frío ya se dejó venir. No manchen, no manchen. Ay, no. Estamos aquí. Te voy a sacar, ¿eh? Te voy a sacar en mi vlog. Ahí está el culpable. Ahí está. Ahí. Y mis capullitos, pues ya. Este viaje se termina. Miren, con esta bella vista de San Sebastián. Me despido. Vean nada más. Ahí al fondo toda la ciudad. Y pues bueno, les mando besos, mis capullos. Esto es parte del norte de España. Estoy a 15 minutos de Francia, pero pues ya. Los días no me alcanzaron para pasear un poquito más. Suficiente por este viaje. Les mando besos. Y no se te olvide suscribirte al canal, compartir, compartir este tipo de viajes para que la gente conozca, se le toque viajar. Y bueno, pues dale like si te gustó. ¿Verdad? Gracias por ver el video.